La información del momento junto a Marianela Estrada y el cuerpo sin vida de una persona que fue encontrado en el lecho del río Mapocho. Marianela, ¿qué información se maneja hasta ahora? Muy buenas tardes, Karim. Te muestro de inmediato qué es lo que está sucediendo hasta ahora en la comuna de Providencia. Esto precisamente en el río Mapocho, más o menos a la altura de las Torres de Santa María, más o menos a la altura del Hotel Ceratón, un poco antes de llegar allí en el río Mapocho. Está trabajando carabineros y bomberos en el rescate de un cuerpo que fue divisado precisamente por una ambulancia de la comuna de Lobarnesea que venía pasando por el sector. Logran divisar este cuerpo que estaba en el río Mapocho inmediatamente y llaman a carabineros quienes acuden para verificar esta información y se percatan que efectivamente es así. Se trataría, según la información preliminar, de un cuerpo, de un hombre que hasta el momento no ha podido ser verificada su identidad, tampoco su edad. Lo que nos comentaban bomberos y la policía es que aparentemente no tiene lesiones de terceras personas y en este momento bomberos se está trabajando en su rescate porque el cuerpo sin vida se encontraría entre medio de algunos matorrales que hay acá en el mismo río Mapocho. Por eso va a ser un poco más compleja también el rescate para poder sacar en las mejores condiciones posibles a este hombre que se encuentra acá en el río Mapocho sin vida. Pudimos conversar con carabineros que entregaba la información preliminar que hay sobre esta noticia en desarrollo. Escuchemos. El cuerpo sin vida, al parecer un individuo de sexo masculino, fue encontrado o divisado por una ambulancia de la municipalidad de Lobarnesea que pasaba por el lugar. Y llamó obviamente a la central de carabineros y nosotros pedimos la cooperación de bomberos para poder determinar la identidad de la persona. No hay intervención de terceros, no se presentan lesiones visibles. Al momento, con la información preliminar, eso no se mantiene y es materia de investigación por parte de la fiscalía. Claro, materia de investigación, como lo señalaba la policía, una vez que este cuerpo pueda ser rescatado, se van a esclarecer algunas preguntas, se va a poder identificar para poder, por supuesto, notificar a su familia de esta situación. Lo que está sucediendo en este preciso instante es que bomberos se está intentando bajar al río Mapocho para trabajar en esta situación. Se ha resguardado también a una gran cantidad de personas que ha llegado a mirar hasta este lugar. El procedimiento policial se ha aislado este perímetro para que bomberos puedan trabajar tranquilamente en este rescate que sin duda va a ser un tanto complicado. Sí, por ahora se desconoce completamente cuál habría sido la causa de muerte, las circunstancias. Hay que realizar los peritajes de rigor para determinar aquello. Lo concreto es que apareció el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en el río Mapocho. Vamos a retomar el contacto contigo, me llaman cualquier minuto. Hacemos una pausa. Hasta ahora las noticias volvemos con más información.